Yo llegué a tu casa, a la cita que me diste Y no estaba en la ventana, como me lo prometiste La rueda estaba pagada, la puerta donde no abriste Y ahora te pregunto, negra, dime pa' donde te fuiste Te busqué por la avenida, te busqué por el solar Yo llegué a la vecina, a ver si te vio pasar Anoche llegué a tu casa, a la cita que me diste Y no estaba en la ventana, como me lo prometiste Anoche llegué a tu casa, a la cita que me diste Y ahora te pregunto, negra, dime pa' donde te fuiste Anoche la cita, negra, pa' donde te fuiste Dime pa' donde, dime pa' donde, bonita, con quien tú te fuiste Anoche la cita, negra, pa' donde te fuiste Y yo te preguntaba, negra, que rumbo, por el que cogiste Anoche la cita, negra, pa' donde te fuiste Tú no estaba en la ventana, como me lo prometiste Anoche la cita, negra, pa' donde te fuiste Anoche llegué a tu casa, a la cita que me diste Anoche la cita, negra, pa' donde te fuiste Síguelo bailando, síguelo gozando Ahora escuchando el piano de Javier No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!